Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo cotidiano Torino Web News en español. Iniciamos como de costumbre con las condiciones del tiempo para hoy jueves 14 de julio. Hoy en Turín tendremos un cielo en prevalencia poco nublado, con nubes en progresivo aumento en el transcurso del día. Por la tarde tendremos algunas lluvias ligeras. Como ven a mis espaldas, la temperatura en estos momentos es de 27 grados centígrados y la humedad del 30%. La temperatura máxima de hoy será en torno a los 30 grados centígrados. Iniciamos con las informaciones. Desde el 16 de julio hasta el 27 de agosto, en Piazza Don Franco del Piano, entre los cozos Docelli, Lione y Mediterráneo, en el espacio detrás del Castle Full Market, cada sábado a las 9 de la noche, proyecciones gratuitas de los videos de la última estación cinematográfica. Este sábado 16 de julio hasta a las 9 de la noche se proyectará el film Cativísimo Me. Para tener el programa completo de los eventos, de todas las proyecciones pueden visitar la página web que ven en Sobreimpresión. Pasamos a la siguiente información. Ha comenzado la décima edición de Cinema di Bassiera, que este año se focaliza en el tema de los 150 años de la Unidad de Italia. Se prevé cuatro citas con entradas gratuitas hasta el 29 de julio en el patio de la Escuela Primaria Abba, en Vía San Benigno 18. El viernes 15 de julio a las 21 y 30 horas, proyección del film No y Credevamo. El ingreso es libre, el programa completo de todas. Las proyecciones la pueden encontrar visitando la página de la suscripción 6, Uficho Cultura, o también la página de IH Torino. La tercera información, Está Yo, recibe el verano de los adolescentes turinenses que transcurren en la ciudad una parte o el entero periodo de verano, con tantas iniciativas, todas gratuitas, que van desde las actividades deportivas a los laboratorios de música, teatro, danza, arte y mucho más. Las iniciativas de Está Yo están dirigidas a los jóvenes de 14 a 18 años. Para tener más información, pueden dirigirse a la ventanilla Informa 6 vía San Benigno 22 o también visitando la página web que aparece en Sobreimpresión. Torino E. Es una guía gratuita, práctica del ciudadano. Contiene todo lo que es necesario saber de cada servicio que ofrece la ciudad a los ciudadanos y para poder beneficiarse en modo simple. Presenta también un amplio panorama de oportunidades e iniciativas. La guía está compuesta por 20 secciones temáticas, al interno de las cuales están incluidas las tarjetas analíticas de los servicios. Cada tarjeta contiene una breve descripción del servicio, la indicación de cómo obtenerlo, dónde dirigirse y cuándo. La guía a la navegación la pueden encontrar en la página web que ven en Sobreimpresión. Pasamos a la cuarta noticia. En el ámbito del proyecto Horari Inzete, financiado por la región Piamonte, nace Torino Horari, una agenda que a través de la utilización de tres instrumentos se propone mejorar la accesibilidad y la orientación entre los horarios de los servicios ciudadanos y de permitir la evaluación de la idoneidad y la perspectiva de promover mejoras. Horari Inzete, torino a la buena hora, torino dopo mezzanote. Es posible contribuir a las actualizaciones del crono mapa online, torino dopo mezzanote, rellenando el formulario de señalación presente en el sitio que ven en Sobreimpresión. Si tiene una actividad abierta en horarios insólitos o raros, puede comunicarla a la redacción y la redacción proveerá a publicarla después de las oportunas verificas. Pasamos a hablar de los 150 años de la unidad de Italia. Recordando los acontecimientos y personajes más importantes que contribuyeron a la unificación italiana, continuamos hablando sobre la Casa de Saboya. La Casa de Saboya fue fundada por un noble bosgoñón, Humberto Mano Blanca, quien obtuvo para su hijo Odón el título de conde de Saboya, con dominios en el norte de la península italiana. En 1416, Amedeo, octavo conde de Saboya, a través del apoyo del sacro emperador romano Seguismundo, estableció el ducado de Saboya y fue su primer duque. Amedeo cedió el ducado a su hijo Luis en 1434. En 1966, Saboya cerró la paz con Francia por el Tratado de Turín y abandonó la Gran Alianza. Gracias, sin embargo, a que Víctor Amedeo se alió de nuevo con Austria en 1703 en contra de Francia en la guerra de sucesión española, los franceses invadieron y devastaron el Piamonte, pero finalmente fueron expulsados por Víctor Amedeo y su primo austriaco, el general Eugenio, príncipe de Saboya, en el asedio de Turín. Por el Tratado de Utrecht, Víctor Amedeo se cobró todas las tierras tomadas por Francia en el Piamonte, además de ganar el dominio de Sicilia y el título de rey de Sicilia. En 1720, Saboya intercambió las posesiones de Sicilia por la Cerdeña de Austria y Víctor Amedeo fue coronado rey de Cerdeña. Esta fue la última información de hoy, les agradecemos por vuestra atención, les recordamos que pueden seguirnos todos los días en la directa web en la página del Comune de Torino y también pueden visitar la página Informe Extranier y Cosa Farepe, donde podrán encontrar informaciones útiles. Gracias por vuestra atención, espero que tengan un buen día y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Gracias!